Buenas tardes, nos encontramos ante una crisis sin precedentes, una crisis que se está cerniendo de una manera aún más virulenta sobre pymes, trabajadores autónomos, sobre pequeñas empresas que por su estructura no disponen del músculo financiero suficiente para hacer frente a las adversidades. De tan repetido, obvio, y por abundar en obviedades en momentos excepcionales hay que aplicar medidas excepcionales. Lo hemos ido repitiendo desde el inicio de la pandemia. Ahora es más necesario que nunca políticas expansivas. Necesitamos aplicar políticas contracíclicas y, por tanto, un incremento de la inversión pública. De no ser así, de no hacerlo y repitiendo las recetas aplicadas por ustedes, señorías del PP, durante la crisis del 2008, las consecuencias serían catastróficas. Por eso, al leer su proposición en el etno de ley, pensé, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está el truco? Y se lo ha desvelado la portavoz del PNV. El truco es que esto es un bonito brindis al sol que no cuenta que es imprescindible la complicidad de la Comisión Europea. La herramienta de los préstamos ICO fue acertada, necesaria, aunque no suficiente. Desde el inicio de la concesión de estos créditos se detectaron abusos por parte de algunas entidades bancarias que obligaban a contratar servicios adicionales como seguros. También se observaron tipos de intereses abusivos y así lo hemos denunciado repetidas veces. Es aquí donde incidimos en nuestra principal reivindicación, que estos créditos sean útiles, que permeen, que lleguen a la totalidad del sector productivo. Desde el Gobierno de la Generalitat se han tomado medidas para frenar el avance de la pandemia, reducir las interacciones sociales. Al mismo tiempo, la semana pasada el Gobierno aprobó medidas para tratar de paliar el impacto, como la reducción del pago de los alquileres a los locales afectados. Pero es imprescindible que el Gobierno del Estado también se mueva y decrete con una moratoria el cobro de los impuestos como el IVA, que se debían presentar el pasado día 20, del impuesto de sociedades, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social, la moratoria del pago de préstamos y suministros básicos, tal como le reclamaba a ustedes el vicepresidente Aragonés la semana pasada. No tiene ningún sentido que el Estado continúe cobrando impuestos con normalidad cuando muchas empresas no pueden operar de manera regular. Así, señorías del Gobierno, les emplazamos a actuar con celeridad. El periodo de cinco años y uno de ganancia ya no se puede considerar suficiente para afrontar un choque en la demanda como el que estamos teniendo. Con la perspectiva que nos otorgan los meses, hay encuestas, como la de PIMEC, de este mes de septiembre, que nos indica que el 51.6% de las pymes y trabajadores autónomos catalanes han suscrito presa a ICO. De este total, un 28% considera que no podrá efectuar su devolución sin dificultades pasados los 12 meses de carencia. Así, también nos consta que la organización CECOT ha hecho llegar a la ministra Calviño, de momento que yo sepa sin respuesta, la necesidad de ampliar la creencia un año sobre los préstamos concedidos. De no tomar medidas en este ámbito, los impagos podrían aumentar en los próximos meses, reforzando el riesgo de morosidad. Por ello, es imprescindible que el Gobierno se mueva y pronto que la cosa pueda venir de meses y flexibilice los préstamos acordes con el contexto económico. Un año más de carencia nos parece una medida razonable que dotaría de oxígeno a muchas de aquellas pequeñas empresas que hoy por hoy afirman no poder hacer frente a este préstamo. Nos esperan meses complicados, debemos aplicar las medidas necesarias para evitar que se rompa la cadena de pagos y se abalgo a dar los puestos de trabajo. Por ejemplo, dejando de demorar la entrada en ponencia de la ley contra la morosidad, sería una buena señal que llegara pronto a buen puerto sería un bien real para la economía real. En resumen, sí. Muchas gracias, señor Cat de Vila. He terminado su tiempo. Sí. Señor Garcés, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presidenciales?